La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán-Parro, del grupo parlamentario Vox, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿va a explicar el gobierno el papel de Begoña Gómez en los contratos públicos? Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, no le voy a pedir que no calumnie. Voy a explicar su estrategia, la estrategia de la calumnia, lo que yo llamo el ciclo del bulo. Mire, esto es una noticia que aparece en un digital, no voy a decir que sea un medio de comunicación, donde dice que la esposa del presidente del gobierno ha recibido una subvención. Acto seguido, ustedes, Vox y, por supuesto, también el Partido Popular, propagan el bulo, propagan la falacia, propagan la patraña. Como no están ustedes solos en el ciclo del bulo, siempre hay televisiones y radios al servicio de la derecha, muchas veces con dinero público, directa o indirectamente, que también propagan la falacia del bulo de la subvención que ha recibido la señora Begoña Gómez. Aquí tenemos un pantallazo de un telediario de una televisión en nuestro país. ¿Cuál es el final del ciclo del bulo? Mire, todo una patraña. Resulta que esa subvención era para una persona llamada Begoña Gómez, pero que no es la mujer del presidente del gobierno, una hostelera de Cantabria. Todo una patraña, todo el ciclo del bulo que representan ustedes, el Partido Popular, Vox, y no están solos, están en compañía de cooperadores necesarios para este ciclo del bulo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Bueno, eso del bulo ya lo veremos. A nosotros la verdad es que no nos sorprende nada del gobierno ni de sus declaraciones, porque ustedes han dicho todo y lo contrario. Sin ir más lejos, en su moción de censura contra la corrupción sacaron a hablar a ese gran baluarte de la lucha contra la corrupción que es el señor Ábalos. Nosotros dijeron que no habría amnistía y la van a aprobar. Ahora dicen que no va a haber referéndum y estamos completamente seguros de que al final van a tragar con el referéndum. No es la primera vez que el PSOE y su entorno se sirven de las instituciones para beneficiarse. Al contrario, lo raro sería ver a ustedes, utilizando con total normalidad y sin politizar las instituciones, todos esos órganos del Estado. En el caso de la mujer del presidente no iba a ser distinto. Hagamos un repaso. La mujer de Sánchez firmó una carta para que dos empresas lograsen contratos por valor de 7 millones de euros. Uno de los principales accionistas de una de esas empresas es el señor Barrabés, que acercó a Begoña Gómez a Air Europa en 2019 y después configuró el contenido del máster que ella misma dirige en la actualidad. Desde la mediación de la mujer de Sánchez en julio de 2020, el Estado ha adjudicado a este señor contratos por valor de más de 18 millones de euros. De manera que tenemos a la mujer del presidente, el gobierno, intermediando para que los empresarios de su círculo más cercano se beneficien con dinero público. Una intermediación que además comienza durante los primeros meses del Estado de Arma. Ese tiempo en el que ustedes cerraron el Congreso de los Diputados para evitar cualquier control sobre el gobierno y ahora entendemos por qué. Ahora la situación, sin embargo, es distinta y por eso aprovecho para pedirle al Partido Popular que se una a nosotros y pida la comparecencia de la señora Gómez en comisión. El PSOE siempre dice que el dinero público no es de nadie, pero la realidad es que ustedes llevan años poniéndole nombre y bolsillo. Solamente se entiende así la reclientelar que ustedes han creado. Más de 29.000 millones de euros en concepto de subvenciones repartieron solamente durante el año 2022. ¿Y qué hacen para evitar que se hable de todo esto? Pues montan un numerito macabro con restos humanos en el Valle de los Caídos para recrear una escena con forenses. Y sin embargo, los trabajos de exhumación llevan paralizados desde el 7 de enero. Propaganda simple y del mal gusto patrocinada por alguien que no conoce ni la historia ni la realidad del lugar. Señor ministro, no hay siglos de historia que tapen su corrupción y lo que ustedes hacían mientras tenían a los españoles encerrados en sus casas. Se lo vamos a recordar todos los días delante de los españoles y ante los tribunales cuando sea necesario. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Sigue usted nadando en la calumnia. Es inmune a la verdad. Le da igual que se le explique, que no se le explique, que se le diga lo que hace usted, que es simple y llanamente difundir patrañas. Patrañas. Es lo que hace la ultraderecha con la derecha, con los cooperadores necesarios que tienen ustedes para esa labor que tanto daño hace a la democracia. Mire, se lo voy a decir con toda claridad, porque veo que ustedes siguen chapoteando en el ciclo del bulo y así harán durante el resto de la legislatura. ¿De verdad les merece a ustedes la pena? ¿Para tapar las corruptelas de allegados de sus socios les merece la pena esto? ¿Tienen ustedes algún límite? ¿Tienen ustedes algún escrúpulo? Yo le digo, van a mirarse ustedes en el espejo de la hemeroteca dentro de unos años y se avergonzarán de las cosas que están diciendo, de las patrañas y de las mentiras. Porque, mire, se lo digo con toda claridad, son ustedes pura patraña. Todos los días la utilizan porque no tienen nada contra este gobierno honrado que trabaja para facilitar la vida de los españoles. Gracias.